Chava, te coronaste campeón del Mundial Sub-20. ¿No sientes que te puede quedar grande la camiseta? Nada más quedan tres días para cerrar nuestra nación. Vamos, padre grande. ¿Dónde estás? Te estoy buscando. ¿Dónde está? Este era tu compañero. No puedes jugar así con tu carrera. ¿Qué tipo vas a jugar? No te lo voy a decir. Esto se va a poner un barnazo. No te lo voy a decir.